En la estación número 2 del cable carril de Chilecito se realizó un trabajo de fortalecimiento y revalorización turística. El gobernador Sergio Casas constató en compañía de la intendenta Silvia Gaitán las obras realizadas, las cuales contemplaron un nuevo sistema de recorridos peatonales, la construcción de un salón de reuniones, la jerarquización del actual mirador y la construcción de uno nuevo, además de la incorporación de equipamiento LED, cartelería y señalética. La obra fue una inversión total de 3.700.000 pesos aportados de manera conjunta entre provincia y nación. Hemos podido apreciar la obra acá en la estación 2, esa rampa, la iluminación, lo mismo que la circunvalación de acceso, que ha quedado espectacular. Así que felicitaciones a la intendenta Silvia, a nuestra amiga intendenta y a todas las autoridades de este querido pueblo y a la gente. Gobierno de la provincia de La Rioja